Último 150 metros de carrera con lucha, los tramos finales lo vienen haciendo Cabeza caliente por la primera ubicación, por dentro va a los girantes y va tirando ventaja en el 10 metros fuerte, 4 metros por el disco 6 con ventaja con el 3, aviando 1.11 y cruzaron el disco 6 con ventaja con el 3, aviando 1.11 y cruzaron el disco 7 porque me encanta, es lo único que me gusta Es emocionante Me enganché como cualquier vicio Comando ubicación en 8 Larregaron el premio a FITACCARE Los competidores van a abandonar ya los puestos y lo vienen haciendo con lucha a la delantera Ganan terreno del mundo, no solamente competió el número 3, se lo competió, ahora se enfrenta ya la señal indicatoria De 2.000 metros lo vienen haciendo y no se la va a guardiar De la del mundo, no se competió el número de nuestro cuerpo, no se trata ya la señal indicatoria de los 700 metros siempre con el 11 de la delantera Es un cambio de ganas donde uno siente muy cargarla de su dignidad y de todo competió en el 3, y para hacer el ingreso aquí no ya la señal indicatoria de los 200 metros siempre con el 11 de la delantera ...por 150, dentro de la carrera, por lo... ...ya no traemos finales, la vida haciendo... ...la vez la paleta, por la... ...por dentro, va a ir a la final de ventaja... ...la tres metros, fuerte, cuatro metros... ...por el disco, cerca, ventaja, por lo tres... ...a un 10, por uno, por uno, por lo once... ...y cruzaron el disco. ¿Por qué me sigue derecho por donde me ríes? Esa es la broma que me da a mí... ...si sigue derecho se me pudo un par de dos que juega. No, no, que se lo encontré... ...se juegan ahora el 10, yo... ...y cuando ven que era... ...y eso es lo que va a ser tu esposo. Pierdo más de lo que gano, mamá. Hay juegos que sacan plata de a poco, pero sacan mucho. Mira, es como cigarrillos. Uno prueba uno y dice no voy a fumar... ...mañana prueba otro, no voy a fumar... ...y después lo puede dejar uno y fuma un paquete, dos paquetes, tres paquetes. Nadie se lleva nada. Más lo que dejan que lo que te llevan. Ahí le sale al parque, no le siente. Y no lo dejas nunca. Ya regaló el premio Fibber Day. ¡Mueve viejo y palú! ¡Mueve viejo y palú! ¡Mueve viejo y palú! ¡Mueve! ¡Mueve viejo y palú! 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 Gracias por ver el video.